Mi corazón está abierto, lo tengo que cerrar Me importas tanto, esa es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Estoy borracho y me siento mal, yo quiero estar solo Me duele porque estás aquí solo Déjame en paz, porque guardas tu dolor Y no hay nada que yo pueda hacer Me estás fatiendo lo que yo te digo Mi corazón está abierto, lo tengo que cerrar Me importas tanto, esa es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Yo traté de ayudarte, cuando no quería hacerlo Te estás haciendo daño, y no lo puedes ver Que te ahogas en el agua, y mi mano te ofrecí Compasión eso me sobra, pero esta noche no habrá más Mi corazón está abierto, y no lo puedes entender Y no lo puedes entender Tienes que cambiar No puedo hacerte cambiar Pero esta vez yo traté Lo siento porque tengo que seguir con mi vida No puedo hacerte cambiar Pero esta vez yo traté Lo siento porque tengo que seguir con mi vida Mi corazón está abierto, lo tengo que cerrar Me importas tanto, esa es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Mi corazón está abierto, lo tengo que decir Me importas tanto, esa es mi debilidad Mi corazón está abierto, pero esta es mi debilidad